Enhorabuena por el cargo reciente. Como usted sabe, ahora es el responsable del ministerio que tiene a las dos instituciones mejor valoradas por todos los ciudadanos. Eso estoy convencido que para usted es un orgullo, pero también una gran responsabilidad para mantener ese prestigio de esos policías y guardias civiles que hacen ese servicio a todos los ciudadanos. En fin, yo qué le voy a decir, si me he llevado 25 años de guardia civil en un coche patrulla, le podría decir todas esas cosas buenas, esas bondades del trabajo que realizan policías y guardias civiles, pero es que ese no es mi papel ahora, porque los guardias civiles primeros y los policías están un poco ya cansados de halagos, de buenas palabras y de que todo quede en eso. Entonces, mi papel va a ser otro y es el de recordarle todas las cuestiones, la otra cara de la guardia civil y de la policía. La cara más desconocida, la de la precariedad, la de la falta de medios, la de la falta de derechos, que yo sé que algunas veces serán incómodas, pero vamos a estar aquí para recordárselas y también para proponerle iniciativa, para que vayamos avanzando, para que la democracia entre en las comisarías y en los cuarteles de la guardia civil en el sentido de derechos. Es decir, que no solo sean deberes para los trabajadores de policías y de guardia civiles, sino que también los derechos lleguen en plenitud a esos trabajadores. Y en su primera comparecencia, pues yo no quiero dejar pasar ni olvidarme de aquellos guardias civiles valientes, honestos y honrados, que pertenecieron al primer sindicato que hubo en la guardia civil, el sindicato clandestino, sindicato unificado de la guardia civil, que fueron además represaliados, expulsados, por defender precisamente los derechos y las libertades y las condiciones sociolaborales de sus propios compañeros. Yo creo que ya es hora de hacer justicia y que tantos años después al compañero, al sargento Morata, al Cabo Rosa, al guardia Linde, al guardia Piñero, porque se haga justicia y que se restituya lo que le demos en este Estado de Derecho. En el año 2009, de hecho, hubo una iniciativa en esta misma Cámara que se aprobó por unanimidad restituir a esos compañeros, pero alguien se olvidó de aquella iniciativa y está en algún cajón de algún ministerio o de alguna dirección general. Espero que usted retome aquella iniciativa y, si no lo hace, nosotros se lo vamos a recordar constantemente. Mire, señor ministro, nosotros no le vamos a hablar de lo mal que lo han hecho en los últimos años ni de su antecesor, porque además usted ya lo sabe, porque además haría falta más comisiones. No solamente una, tendríamos que llevar muchas comisiones para hablar de todo eso. Yo vengo hoy un poco más positivo. Le voy a hacer propuestas claras, concretas, en las que tenemos que trabajar. Y le voy a exponer a grandes rasgos y brevemente, por la falta de tiempo, algunas de las principales preocupaciones de nuestro grupo en lo que se refiere a policía y guardia civil. En lo que se refiere a derechos y libertades, y aquí también podríamos hablar de las condiciones sociolaborales, le proponemos potenciar, fortalecer y respetar. Y esto último también es muy importante, respetar a las asociaciones profesionales en la Guardia Civil. Darles su espacio como interlocutores válidos. Es un mecanismo necesario también para el desarrollo de las condiciones sociolaborales en la Guardia Civil. Y para eso hay que reformar la ley de derechos y deberes para poner todo esto en práctica. Nosotros somos partidarios de que los guardia civil tengan sindicatos, como tienen la mayoría de los países de nuestro entorno. Y, de hecho, lo vamos a seguir intentando y trabajando, si no es con el Gobierno, con otros grupos que así lo deseen. En lo que se refiere a la Policía Nacional, respeto también a sus sindicatos. Recientemente, el Sindicato Unificado de Policía ha declarado el conflicto colectivo por la jornada laboral. Es decir, el declarar el conflicto colectivo conlleva un procedimiento y no se está respetando ese procedimiento. Entonces, empezamos mal. Es decir, hay que ponerse a trabajar y los mecanismos que tienen los sindicatos y los trabajadores hay que respetarlos, porque si no empezamos mal. Sobre recursos y sobre plantillas y medios materiales, ha iniciado usted diciendo que va a crear el Centro Nacional de Desaparecidos y la Oficina Nacional contra los Gritos de Odio. Y eso está bien, pero yo lo quiero recordar que en materia de plantilla tenemos 20.000 agentes menos entre Policía Nacional y Guardia Civil. Es decir, que queda muy bien para un titular, pero que hay que ser conscientes de que faltan mucho personal, ¿no? En unidades como la UDEZ y como la UCO están desbordados de trabajo. Lo sé porque me reúno con los colectivos y nos lo trasladan. En comisarías, le podría poner ejemplo incluso de comisarías de la Policía Nacional, como la de Cádiz, como la de Zaragoza. En cuarteles de la Guardia Civil, por ejemplo, estuve el otro día en Ceuta, viendo las instalaciones, los compañeros, están con la misma falta de medios. Es decir, muchos puestos de la Guardia Civil que se tienen que mantener cerrados porque no tienen agentes. O cuarteles de la Guardia Civil que tienen tres agentes. Es decir, eso no es un servicio… Es decir, no es un cuartel ni operativo ni puede dar un servicio a la sociedad. Es decir, tenemos que abordar también esa necesaria despliegue de la Guardia Civil para hacerlo un cuerpo… Pues eso es lo que todos queremos, que den un servicio al ciudadano. Pero ahora en materia de medios, tenemos vehículos, tanto policía como Guardia Civil, y no es uno ni dos. Es un importante porcentaje de la flota de policía de Guardia Civil, vehículos con hasta… Bueno, con más de 300.000 kilómetros. Se lo puedo decir porque yo he hecho patrulla en vehículos con 400.000 kilómetros. Es decir, la propia Dirección General de Tráfico aconseja al resto de ciudadanos que no utilicen o que no tengan un coche con más de 200.000 kilómetros. Y policías y Guardia Civil están patrullando en vehículos con hasta 500.000 kilómetros. Hablando de falta de medios, chalecos antibalas, estamos en alerta 4. Aquí en esta misma Cámara se aprobó una iniciativa por unanimidad. Yo creo que es muy importante que demos herramientas y mecanismos para poder hacer su trabajo. Y en este tema me preocupa especialmente y, además, rechazamos rotundamente la situación de la mujer en el tema de los chalecos antibalas. Porque, además, le puedo hablar de casos concretos y de nombres de mujer como Pilar, María de la Carmen o Alicia, que ahora mismo está encartada en una causa militar y que puede acabar en una prisión militar, precisamente por negarse ante su jefe a decirle que no se ponía un chaleco masculino. Eso no puede ser la Guardia Civil del siglo XXI. Eso tenemos que desterrarlo. Es decir, por eso no se puede ni condenar ni siquiera incuar un expediente a una trabajadora. Nosotros somos, además, partidarios de no aplicar el Código Penal Militar a los Guardias Civiles. Así, es decir, rotundo, ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra, de no aplicárselo nunca. Porque son policías en el 99% de su función y, por lo tanto, no tienen ningún sentido ni ninguna razón. Habla usted de la reforma de la ley de personal de ambos cuerpos. Yo se lo traía. Si usted ya lo ha dicho, estamos de acuerdo. Pero que haya consenso con los representantes sindicales, con asociaciones profesionales y con la Cámara y con los grupos. Es decir, que no sea una o ley o reforma de ley de personal impuesta. Sobre jornada laboral, lo mismo. Y la gran reivindicación de los policías y de los Guardias Civiles, y acabo con esto porque se me acaba el tiempo, es la equiparación salarial. Los mejores valorados y los peores tratados. Por tanto, jornada laboral, equiparación salarial, pero ya no Guardia Civil con Policía Nacional, sino con el resto de cuerpos de policía. Son los peores pagados de todo el Estado. Por lo tanto, hay que dignificar y trabajar para mejorar esas condiciones sociolaborales de los trabajadores de Policía y de Guardia Civil. Muchas gracias. Gracias.